Queridos amigos, el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que habrá elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Si esos comicios son libres y transparentes, el chavismo debe perderlos por una aplastante mayoría opositora. El desabastecimiento es muy intenso. A la sociedad le molesta mucho hacer colas para comprar casi cualquier cosa. La inflación es enorme, la más alta del mundo y las cosas no solo están escasas, están carísimas. Eso se refleja en el deterioro del valor del bolívar. Oficialmente un dólar cuesta 6.30 bolívares, pero en el mercado paralelo está a 460. Esa diferencia es enorme, pero con un agravante. Hace tres meses estaba a 230. Se ha duplicado el costo del dólar en 90 días. Si sigue esa tendencia, cuando lleguen las elecciones de diciembre, un dólar costará en el mercado paralelo 1.000 bolívares. Por otra parte, la popularidad de Maduro está bajo mínimos. Apenas un 15% lo respalda. Pero no se trata de elecciones presidenciales, sino parlamentarias, y el chavismo conserva un voto duro del 20 al 25%. En definitiva, los venezolanos, que son como cualquier otro pueblo del mundo, tienen mil razones para votar contra el chavismo. Por supuesto, el chavismo puede hacer trampa y robarse las elecciones. Pero ¿cómo lo harían? Primero, con preparación psicológica. Importarían y repartirían comida y electrodomésticos masivamente y a crédito de países como Brasil y Argentina, aliados del chavismo. A continuación, publicarían encuestas fraudulentas que supuestamente demuestran cómo la mejoría en el abastecimiento y las dádivas del gobierno han modificado la opinión de la sociedad y comienza a invertirse la tendencia. 15 días antes de las elecciones, o 10, aparecerían un par de encuestas que afirman que, aunque muy reñidas, las ganará el gobierno por un estrecho margen. El día de las elecciones, como se revela en el libro Bumerán Chávez de Emilio Blasco, periodista de ABC de Madrid, habrá un monitoreo paralelo para saber la intensidad del fraude electrónico que ellos necesitan hacer para ganar las elecciones. Simultáneamente, el gobierno hará un falso conteo al pie de urna y finalmente los resultados serán muy similares a las últimas encuestas y al conteo al pie de urna. El chavismo aparentemente volvería a ganar las elecciones. Todo el mundo sabrá que es una falsedad, pero el régimen lo mantendrá y sus partidarios lo van a aplaudir. La oposición, claro, puede pelear y dar sus resultados si consigue representantes en todas las mesas y si no se amilana y sale a la calle a defender la voluntad popular. Para evitar el fraude, cada día se escucha más una consigna. Cambiar libertad por impunidad. Tras las elecciones, si el gobierno reconoce su derrota y no hace trampas, hacer un referéndum de borrón y cuenta nueva para poder comenzar a arreglar ese inmenso desastre. Es un trago muy amargo, pero se ha hecho antes.